Señora consejera de Agricultura, ¿cuándo van a asumir las responsabilidades políticas que tienen en el desmantelamiento del sector agrario castellano? Muchas gracias. Para contestar, la consejera de Agricultura y Ganadería. Señor Martín, bienvenido al mundo agrario. Creo que es la primera vez, casualmente, que a usted le preocupa este tema. Me parece bien, quizás sea porque conoce los datos, no los que ha dicho, sino la realidad, y sabe que en este momento está repuntando perfectamente el sector. No exento ni ajeno a las crisis, fundamentalmente la crisis que ustedes mismos generaron en todo el país, a una grave crisis económica que parece que han olvidado. Pero, mire, más allá de eso, el sector agrario en Castilla y León tiene un importante peso en la economía regional. Y le voy a dar datos oficiales y es que este peso es dos veces mayor del peso de la agricultura en España y cuatro veces más de lo que representa la agricultura en la economía europea. Lo que no me puede venir aquí es sobrevolando encima de una tabla Excel. En la agricultura se toca tierra y no se puede mezclar y tener en cuenta, al mismo tiempo, variables de la agricultura mediterránea y variables de la agricultura continental. Es como mezclar las churras y las merinas, que diríamos en el sector. Es un dato para que vaya tomando nota. Pero, mire, además lo que creo que no debe hacer en ningún caso es menospreciar. Menospreciar el trabajo y el esfuerzo de agricultores y ganaderos. Ese esfuerzo, y a pesar de las situaciones complicadas, hace que en Castilla y León el sector represente en torno al 9% del valor añadido bruto. El mismo valor que tiene y el mismo peso que todas las agriculturas de tradición continental, no comparándolas con las mediterráneas. Y el 11% de peso en el empleo y en las exportaciones de nuestra comunidad. Y casualmente, los datos oficiales. Somos la primera productora de cereales de invierno, de maíz, de patata, de remolacha, de alguminosa en grano, de girasol y colza, cultivos forrajeros. Leche y carne de ovino y carne de vacuno. Oiga, si a usted esto no le parece que el sector es importante y está tirando de la economía, haga el favor. Deje de sobrevolar como aladino encima de una hoja estel y baje y toque tierra. Para un turno de réplica, el señor Martín Martínez. Sí, gracias, presidenta. Señora consejera, yo hablaba de agricultura en estas Cortes Regionales mucho antes de que usted llegara a estas Cortes. Y mucho antes de que usted supiera ni siquiera la asistencia de la Consejería de Agricultura en el Gobierno Nacional. Por lo tanto, la bienvenida, y espero que sea bienvenida y que no sea un desastre como parece que está siendo, la bienvenida es usted al sector agrario de Castilla y León. En segundo lugar, yo le daría un consejo. Que es que siguiera a pies juntillas el consejo también o la orden que le dio el presidente Herrera el día de su toma de posesión. Que sea usted moderada, que se lo tome con más moderación y que no se convierta usted de portavoz en portagritos, como nos tememos que puede pasar en cualquier momento por el tono de sus intervenciones. En relación a los datos, los datos oficiales son estos. Son una pérdida de peso en relación a la media del sector nacional continuada desde que gobiernan en Castilla y León. Le vuelvo a decir la cuarta parte desde que el presidente Herrera tomó posesión. Y usted, desde luego, no está arreglando para nada la situación del sector desde que usted se ha encargado de la consejería. Está usted haciendo un poco lo mismo que hizo en la consejería de familia. Allí su gran error es que no le importaban para nada las personas. Allí usted no tenía absolutamente ninguna piedad por las personas. Le importaban más los números que las personas. En el sector agrario le pedimos que le importen también las personas y también los números para, desde luego, no seguir la senda que está usted iniciando desde hace un año, destrozando lo poco que quedaba del sector agrario ganadero de Castilla y León. Espero que el daño que hizo en la consejería de familia no se lo haga al sector agrario porque este también es, como en aquel caso, irreparable. Muchas gracias. Para un turno de duplica, la consejera de Agricultura. Efectivamente, lleva usted bastante más tiempo que yo en las Cortes regionales. Quizás eso de la regeneración que piden algunos no se lo aplican ustedes mismos, es evidente. Mire, es que llega usted tarde, sobre que lleva tanto tiempo en estas Cortes y compañeros suyos, incluso fueron compañeros de bancada del señor Zapatero, podía haber tomado medidas de lo que realmente le preocupa al sector. Mire, lo que le preocupan los agricultores y ganaderos es lo que ganan con su trabajo. Y en lo que ganan hay dos posibilidades, actuar sobre los precios, que es ilegal, o realmente actuar sobre los costes de producción. ¿Y sabe cuál es el mayor coste de producción? Los piensos, los fertilizantes y el gasóleo. ¿Y sabe lo que ocurrió con el gasóleo en el año 2008? Que el gobierno del señor Zapatero dejó de proteger a la agricultura. 300 millones de euros que tiene que pagar porque ustedes en aquel momento, usted sí que estaba, yo evidentemente no, soy un poquito más joven, ¿qué le vamos a hacer? Pero realmente ahí tuvieron la oportunidad. Y usted llega tarde, claro que llega tarde, porque mire, en este momento la producción agraria ha empezado a crecer un 2,6% más que el año anterior. El valor añadido bruto agrario del primer y segundo trimestre de este año ha empezado a crecer, está por encima del 5,5%. Esta es la evolución de los datos oficiales del valor añadido bruto agrario en Castilla y León, que partía de un menos cuatro y está en un incremento del 5,7% en lo que va de año. Pero mire, es que además el empleo ha empezado a crecer. Reconózcalo. Si ustedes dejaron en el paro a miles y miles de agricultores, estamos hablando de cifras nada desdeñables que hoy están empezando a repuntar. Y hay un 8% más de personas trabajando en el campo de las que había en el año 2012 donde ustedes los dejaron. Además, mire, no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos. ¿Usted sabe los votos que ha perdido en el medio rural? Estamos hablando de que han perdido 37.000 votos.